Tenemos un par de cosas largas para acá, pero antes quiero reaccionar al tema de Mike Ken que sacó Duki, que se había filtrado, ya estaba filtrado este tema. No lo tengo, ¿cuál es? ¿No lo escuchaste? Es un audio nomás. A ver si me lo tomo. Si me lo tomo. Porque tiene video todo. No, no, con video, con clip, con todo. Bueno, ahí estamos escuchando los dos, lo mismo. Amigos, les voy a contar, es la primera vez que se va a hacer una video de reacción como la que vamos a hacer ahora con él, con los auris puestos. Generalmente cuando Coscu hace video reacciones, las video reacciones las saca por el parlante, pero no se escucha igual. Con este aparatito, que es como una placa de sonido externa, yo le meto dos auriculares y encima es tipo con sonido acá, es lo que suena. Bueno amigos, estamos con Nico de Marca Acme, acá, y primer invitado y primera video reacción de su carrera. En mi vida. En su vida reaccionó a nada. A nada. Arrancamos, obviamente, con esto que era tan esperado por todos, creo, que era lo más esperado. El tema este de Duki se filtró, él lo filtró en un stream con Martín, o sea, no le importó nada. Pero lo cambiaron, no es la misma versión que se había filtrado, eso es lo que a mí me dijeron. ¿Qué grande es el Visa? Dice que pasaba esa rata. ¿Yo? Sí. A faltar la gafa. Arrancamos, vamos a ver cómo está el volumen ahí. Amigos, video de Duki esperado, filtrado, esto se va directo a mi canal de YouTube, así que arrancamos con Nico de Marca Acme, la video reacción del tema Duki. Comprá. Pará. Ay, boludo, ¿no estaba saliendo el audio? Pará, pará, menos mal que me dejaron. ¿Cómo? Primera, falla. Ah, ¿por qué no? Pará, pará, pará. Esa virgueada también la vamos a subir a YouTube, ¿eh? Ahora sí, fallido arranque. ¡Qué virgen! Ahora sí. Que lo apunta y lo que. En el cuello tengo H, I, E, L, O. Mami, me siento como, uh, uh. Bueno, aparte ahora que pienso, vos estabas haciendo así tipo, estabas haciendo la descripción para Zordonzubo, viste? No se escuchaba nada ¿Cómo te estabas haciendo tipo? Yo estaba haciendo eso en posta, o sea como si fueras sordo O sea, eh, tiene razón Tiene razón, amigo Vengo de la era del hielo Pero no me descongelo Los códigos no se perdieron Mami, los mantenemos Tengo tanto hielo en el cuerpo que parezco frozeno Así que la cosa ahora está fría, por eso controlo Por eso controlo Oh, my God Nunca estoy solo 0800, Don Ron, donde quiera chaleco de oro El barrio nos quiere, sus gatas nos miran, nos quisieran todo Quieren que sea el cuda de mi familia, pero no traes uno No fe Pero lo que ellos no saben es que esto para mí es todo No tengo a mi negro del hueso, ando por todo el globo El barrio nos quiere, sus gatas nos miran, nos quisieran todo Niño, no te metas atrás porque esto es la boca del lujo En el cuello tengo hielo Mami me siento como U U A B Juego como 10, E, E, E Yo quiero un D, I, A, M Es muy difícil para el lado Es muy difícil para el lado Es muy difícil para el lado Si nunca ve mi cara que voy con Reflex, Reflex Juntos a las dos, tres de todos los lugares Mejor que se quejen Me vieron salir con el Obi-Wan Es obvio que juntas de jefes Tengo The Shooter al lado de CX Tengo The Shooter al lado de CX Tengo The Shooter al lado de CX Primera línea de la base Los que disparan no están para el training Esto es pa'l barrio, goteo y Navy Yo no le creo aunque ellos me engan Estoy fumando con gustos a menta Fumo con no, vi de su cosecha La cosa está dicha, la cosa está hecha En mi cuello brilla H, I, E, L, O Mami me siento como Q, U, A, B, O Juego como 10, D, I, E, G, O Ella quiere un O, S, X con la mano En el cuello tengo H, I, E, L, O Mami me siento como Q, U, A, B, O Juego como 10, D, I, E, G, O Ella quiere un D, I, A, B, O H, I, E, E-L, O H, I, E, 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 E Bueno, ¿qué te pareció el tema? Primero vamos a dar un puntaje. Yo porque soy... ¿No era una 10? Sí, era una 10. Capaz un 9 o más, pero es de estribillo. Aparte tú usas el recurso de la letra mil veces y le queda bien. ¿Vos a qué te...? El recurso de la letra. El recurso de la letra. Yo, a ver, más allá de que yo lo faneo y de que el tema es un temazo, pero yo ya lo había escuchado, lo cambiaron. El tema no era así, evidentemente, porque... Yo lo otro no lo había escuchado. Vamos a poner que se filtró. Pero que lo cambiaron a un Dante. No, la letra es la misma. Cambia algunas cositas. Mirá, vamos a poner esto lo que se filtró del tema. Ahí te lo estoy dando a pasar. Uy, sí, 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 sí. ¿Es nuestro? Es mejor el filtrado para mí. En el cuello tengo H, I, E, L. Pa' mí me siento como U, U, A, B. Juego como 10, D, I, E, G. Ella quiero D, I, A, B. En el cuello tengo H, I, L. Pasa que, muchas veces pasa que es un tema que se está más pelado. Porque a veces es un tema más pelado, tiene más esencia que el otro que va a estar contraproduclusivo con algo. No sé si me ha echado algo a lo que te digo. Sí, sí, porque eso justo te iba a decir. Pará, vamos a ponerlo para mí. Me ha pasado con temas míos, bro. Eso es lo que, eso es lo que te iba a decir a mí, me ha pasado cuando hice, hice un tema que se hizo re viral, que en realidad se hizo re viral. Bueno, re viral acá es mala palabra, pero un tema mío que se hizo re famoso, que fue el de Me Llama, ¿lo escuchaste? Bueno, ese tema cuando yo, de todos mis videos, bueno, la cuestión es que hice el tema, cuando yo lo estaba grabando dije en un momento, le hizo algunos cambios crónicos y le dije, volé atrás porque quedan más cargados de lo que tendría que dar el tema, tiene que ser así. O se pasan de sonido a los productores, a veces, bueno, exacto, exacto, a mí es eso. Te quedan mejor, más simple a veces, pero a veces pasa, o sea, no es siempre, pero está, bueno, capaz que es eso lo que digo, o sea, y la gente se acostumbra aparte de escuchar el filtrado, después sale otro diferente y es como todo el mundo, ah, no, está mejor. Mal, te quedás con la primera, vos te quedás en tu cabeza con lo primero y es como el siguiente. Siempre, hermano, se filtra, por eso, siempre. El filtrado es mejor, fuerte, todo, y sí, bueno, y como que es mejor el tema que... Llama, y me llama, y no sé qué hacer, llama, y me llama, y si volveré, porque tú eres mi pasado, lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama, y no sé qué hacer, llama, y me llama, y si volveré, el no poder entendernos es lo que no logro entender.